Si no se hibrida ni nada, el S se pone en medio, un circulito. Luego, cada orbital P, en el nitrógeno, por ejemplo, sería así. Se van rellenando uno de aquí, uno de aquí y uno de aquí. En el eje X, puedes poner así. En el eje Y, así. Y en el eje Z, así. Tienen un orbital ocupado. Voy a poner este, este y este. Y estos tres libres. Que es donde se comparten los tres hidrógenos. Y ya tiene llenos todos. ¿Ok? No, esos son enlazantes. No, no están sueltos, están aquí. Pero no decía que está en el eje Z. Los tres hidrógenos tienen que estar aquí. Son los que lo rellenan. Ya está. Y ya este está lleno. Este está lleno, este está lleno, este está lleno. Con estos tres. Más. Otro de los que te gustan a ti.